Bueno, qué momento, ¿no? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Años, pero no nos vemos en persona, pero hablar siempre... Hablamos, vos y yo, tenemos una amistad de muchas años. ¿Hubo algún motivo para que nosotros no nos hubiéramos cruzado, hubiéramos charlado en un café o...? Bueno, un poquitito sí, porque cuando sucedió todo esto, que si bien yo doy fe, siempre digo que la realidad supera la ficción ampliamente, y es así. Cuando surgió todo esto, que fue Beatriz la que te pidió ese favor, vos eras mi amigo de cuando estabas en Crónica con Pepe Parada y todo eso. ¿Me dejás, a propósito de lo que estás diciendo? Te quiero presentar, ¿no? Porque ya hice una introducción... Sí, de mi vida amorosa, pero no de mi carrera. Bueno, estamos hablando con Marcela Ortiz, una distinguida modelo de los 80-90, una artista de Televisa. ¿Cuántos años en Televisa? Muchos años fui artista exclusiva de Televisa, inclusive las novelas que hicimos acá. Después Televisa se fue porque, bueno, cobrábamos muy caro nosotros los argentinos siempre haciendo desastre. Después Televisa se fue, pero sí. Bueno, programas en televisión, un montón, películas. Un montón. Y bueno... Pero no había internet en esa época. Y eras representada nada más ni nada menos que por Pepe Parada, ¿no? Por Pepe Parada, que era como un... Que no era poca cosa. Pepe que era como un papá, un protector, y muy amigo tuyo también. Y de ahí ya vos y yo nos hicimos amigos desde que tenía los pelos parados. Y muy amiga de Beatty Salomón desde los 16 años. Sí, Betty tenía 28 y yo 16. Y las dos ya éramos cara de Joseph. Que en esa época era el maestro de los intercoafer en la Argentina. Tino Scalisi existía... Bueno, no había internet. Bueno, estabas contando que a propósito de los que todos conocen, en la historia de Ferriolz, con aquella cámara oculta que hizo Punto Doc, que nos cargaron en la mochila a intrusos, a Rial y a mí, que eso de alguna manera había sido un quebranto para que nuestra relación de amigos se cortara o al menos no tuviera presencia, ¿no? Claro. Imagíname a mí, en el medio. Vos siendo mi amigo y hermano. Y Betty siendo mi amiga y hermana. Entonces era un cortocircuito que tenía constante, yo con Betty, que en ese momento... ¿Con Betty sola? Y sí, con vos. Nunca tuvimos cortocircuito porque seguimos hablando. No, no, conmigo no, pero a lo mejor hubo gente... Con vos quisieras que se arreglen. Gente que haya incidido en sus decisiones, ¿no? Sí, claramente. Sí, sí, porque ella cambió de golpe. Pero bueno, sí, es una lástima y siempre... ¿Por qué doy fe de lo que sucedió? Porque, les guste o no, a mí nadie me puede refutar lo que yo sé y estuve ahí y viví en más de 40 años de amistad y hermandad. De hecho, yo quise... Vos fuiste un hombre muy de palabra, te quedaste callado, ¿eh? Te quedaste callado. Y bueno, yo también... Porque la verdad la sabíamos todos los que habíamos estado en la historia. Comenzando por Beatriz. Entonces, si ella tomaba otro lugar, yo que iba a salir a desmentir para que me siguieran pegando en la cabeza, dije, abandono, listo, ya está. Después la justicia hizo el resto, ¿no? Igualmente, nada... Pero convencamos una cosa. Dos veces antes... Dos veces estuve a punto de que se arreglen ustedes dos y después ahí había alguien que... ¡Ah! La hacía retroceder. ¿Una persona? Sí. ¿Hacía retroceder porque estaba convencida o porque quería dinero? Y no sé, pero Betty era influenciable. Era influenciable. Yo la adoré, sabés que fui incondicional, estando o no a favor. Porque en una amistad vos aceptás la persona tal cual es. Y fue una vida, casi medio siglo, ¿entendés? Y te pregunto, ¿te sorprende lo que pasó con Bettina y las declaraciones posteriores de Noelia, las dos hijas de Ferriol, las dos hijas de Beatriz? Vamos por partes. Lo que hizo Bettinita, que yo la adoro, siempre fue especial. Convengamos y que la gente sepa, Bettina es la que hizo la denuncia en contra de su propio padre. Sí. Vos me dijiste si me extrañaba, me lo preguntaste ya el sábado pasado y te dije que no. Que no me extrañaba. Yo esto ya lo sabía hace un... Digamos, a puertas cerradas, muchas cosas se sabían. Pero la verdad que tuvo un coraje Bettinita. Y preguntó, ¿Veatriz? Antes de partir. Noelia también siempre la que... Es que hice a las dos. Tía, sobrina. Lo que pasa que también es cierto que... Noe... Noelia. Noelia se inclina más para el papá. ¿Trabaja con el padre? Sí. ¿Es cirujana? No. ¿Trabaja en su consultorio? Sí, trabaja. Estudiaba medicina. Creo que ahora no, pero sigue trabajando. Pregunto, ¿esto se hubiera concretado de la misma manera con Beatriz Salomón viva? ¿Bettina hubiera hecho esa denuncia estando su madre viva? Lo que pasa es que estando Betty viva no hubieran pasado muchas cosas. No hubieran pasado. ¿Por qué? Porque... La turca se hubiera plantado. Betty, Betty... Con las imperfecciones que todos nosotros como seres terrenales tenemos. Betty fue una mamá con mayúsculas. Con mayúsculas. Las defendió a capa y espada. No, me quiero quebrar, sí. ¿Y el papá? Una madre y una hermana y una amiga. Impecable. ¿Y el papá? El papá estuvo ausente todos esos años. O sea, no tenía presencia más que cuando transfería el dinero que él transfería, ¿no? Que no le alcanzaba a Betty. Pagaba la obra social de las chicas, recuerdo también, pero bueno, son dos. ¿Y no había contacto? No. Poco, poco, porque las chicas... Muchas veces Betty me pedía a mí, anda a hablar vos con las chicas, porque tenés como mejor oratoria que yo. ¿Por qué? Porque Betty, no es que no tuviera oratoria Betty, sino porque Betty muy... Viste las provincias del interior, era muy como, no, cuidado, no hablemos de esto. Y como que ella, yo iba abajo y le preguntaba y charlaba con las chicas, que eran adorables las dos. Yo las quiero a las dos. Entonces, bueno, nada, eso te quería decir, se me fue, porque son tantas cosas que... ¿Ve a ti se estaba enamorada de Ferriolz? Muy. ¿Muy enamorada? Recuerdo como si fuera ayer el día que me llamó por teléfono, que yo la tendría que haber ido a buscar, porque éramos Julieta, Betty y yo. Éramos dos, tres bestias monumentales, Julieta Cabrini. ¿Qué edad tenían ustedes ahí? Éramos jóvenes, no sé, pero yo tenía 20 y pico. Betty siempre tuvo... ¿Y se conocían casi desde la adolescencia? Claro, yo tenía 16 y Betty 28. Yo también fui muy amiga de Isabel, desfilamos juntas y con Betty éramos las dos figuras, o sea, en ATC. En Canal 9 éramos, antes de que yo resultara prohibida por 15 años, pero bueno, detalles, anécdotas. Me dijiste que te llamó por teléfono. Sí, una anécdota hermosa. Está bueno acá recordar cosas lindas, siempre la íbamos a pasar a buscar, o Julieta, como le llamaba yo, o yo. Esa noche, creo que era en Altavariz, no fuimos ni Julieta ni yo, qué sé yo qué pasó. Julieta pensaba que iba yo y yo pensé que iba ella, porque Betty no iba en el auto. Se desencontraron. Claro, llovía muchísimo. Sale Betty y no había ninguna de las dos. Alas, imaginate, diciendo... Alas puteadas. Alas puteadas. No había nadie y caían, ¿entendés? sapos y culebras. Entonces ve un auto ella, importado, y se mandó con el paraguas y todo, era... Era él, era Ferriol. Ferriol, sí. No se conocían. No, ella se mandó, le paró al auto y era él. Paró, ¿un Mercedes Benz? Sí, 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 se mandó. Al voleo. Me llama el otro día porque nosotros teníamos vida de teatro, vida nocturna, entonces nos despertábamos a las 3 de la tarde recién. En la época de antes, ¿te acordás que vivía? Ahora eligió bien, un Mercedes Benz, no eligió un fitito. Me llama y me despierta y me dice, marche, marche, ¿qué? Le digo yo, ¿qué pasó? ¿No me fuiste a buscar? O sea, ¿cómo no fue Juliet? No, pero no importa, me dice. Y me dice, quiero contarte, conocí al hombre de mi vida. Chao, te corté, le dije yo así porque nos hacíamos cargadas mutuamente, como cuando yo decía, me enamoré. Y empezaban a competir, ¿cuántos minutos duraba mi enamoramiento? Iba a durar el enamoramiento. Cuando me dijo si te corté, estoy durmiendo, le digo, me despertaba, me dice, no, no, no. Déjame ver, bueno, dime cuenta lo que te estoy contando ahora, que creo que nunca se contó. Él es rubio, dejo, turquesa, cirujano, es un príncipe azul. Y pa, le digo yo, sí, me dice, estoy totalmente enamorada. A simple vista y sí, me dice, bueno, está bien. Bueno, ayúdame. ¿Qué? Le digo yo. Ella había salido, creo que había hecho un body painting en Playboy, no me acuerdo. Y ella me decía, odia el mundo del espectáculo, el mundo del espectáculo lo detesta. Le digo, escúchame, ¿cómo lo detesta? Le digo, ¿y vos? Le digo, ¿qué te vestís como te vestís? Escúchame. Ayúdame, me dijo, porque va a venir a cenar, la, 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 la. Y fuimos por toda Avenida Porredón, comprando todas las revistas, para que él no viera que ella había salido totalmente en bolas. Bueno, no, esto es una anécdota. Parábamos, yo tenía un Mercedes. Paraban por todos los kioscos de Avenida Corrientes, para que él no viera la tapa de Beatriz de la Mónica en bola. Un agotamiento, dame todas. Fue un éxito y las que lo agarpamos, fuimos nosotros, comprando toda la revista, escondiendo todo, para que él no viera que Betty había salido con un cuerpo espectacular, todo un body painting, pero en bolas. Entonces, así empezó esta historia, fíjate tú. Pero después terminó siendo el cirujano de las famosas. Lo que pasa es que él no era de nombre público. Betty, Betty... Era popular, una figura... Betty, Betty lo hizo, lo hizo ser popular, público. Eran una hermosa pareja. ¿Y en la convivencia cómo se llevaban? ¿Quién llevaba, digamos, la voz cantante? ¿Eran violentos, eran discutidores? ¿Había habido un hecho de violencia dentro de lo que era la convivencia de ellos? Perdón. No responde. Ya con ese silencio me está diciendo... No fue un hombre perfecto, pero no fue un hombre perfecto. No nos quería a Julieta y a mí. No quería a nadie que fuera amigo, no sé si era... Era muy posesivo. Pero era muy educado y simpático. Conocimos a la hermana, un ser adorable, abogada. Pero seguí sin responderme. ¿Qué querés que te responda? No fue un hombre perfecto. ¿Fue violento con Beatriz? Muchos años después... Le costaba mucho a Betty decir las cosas. Así como se la veía. Porque traía una historia de una familia fuerte por parte de la mamá de Betty. Era brava, nos tenía cagando a todas. Era brava, Leonor. Entonces no era. Era muy sumisa Beatriz. En los afectos. Parecía que en la relación ella era la que tenía la voz cantante. No. Betty tenía su personalidad. Pero ella estaba enamorada, la familia, el papito, todo. Ella vivía para él. La cocina, que no faltara nada. Él era... Él era amoroso en ese entonces. Después, bueno... Han sucedido... Al punto... Te digo, al punto de la denuncia de Betina años después. Es decir... Lo que pasa, Luis. Lo que vos me contás, si yo lo uno a esta denuncia de Betina, tiene como una referencia entonces. Quiere decir que Betina no fue la única. Digo, eh. Según me... Estoy preguntando. A ver. Yo sé todo de Betty. Lo sabés. Sí. Por eso estás acá. Estoy acá porque no me gustan las injusticias. Entonces... Y tengo el coraje. Siempre lo tuviste, Marcela. Viste, pero toda la mujer... Te ha significado hasta internaciones. Bueno. Pero viste que las mujeres que hemos sido aguerridas y con mucha fuerza nos tildaban, de que no nos tildaban. Entonces, bueno, volviendo a lo que vos me decís, sí, Betty me ha contado que no siempre fue ese ser amoroso. No, la verdad que no. Ella estaba al tanto de todo lo que hacía Ferriols. Eso no invento, eh. Esto no me lo puede refutar nadie porque estuve ahí. Ella estaba al tanto de todo lo que hacía Ferriols con su profesión. No. No. Porque el día del famoso video que produce otro programa... A mí Betty me llama por teléfono pidiéndome, por favor, que venir a intrusos para aclarar algo que seguramente iba a ser su marido, que era un cirujano casado con una famosa vedette. Dice, es Alberto y soy yo y lo van a denunciar por la habilitación del quirófano. Quiero ir con las autorizaciones municipales. Eso es lo que me dice, me dio la impresión como que ella protegía y cobijaba a Ferriols en esa postura. Siempre, pero desde el amor, ella lo amó, lo amaba. ¿Y qué pasó después del video? Porque yo la vi en ese momento entera. Muy nerviosa, pero entera. Se fue entera. Es más, con el programa y conmigo estuvo bien después del programa. Dos semanas, tres semanas, incluso nos hablamos por teléfono, hicimos notas. Lo sé, lo sé. Y de buenas a primeras, ¿viste? Lo sé, todo lo que me digas lo sé. Pero por eso, me llamó la atención eso, lo cuidó, lo protegió, llamó para cobijarlo, para abrigarlo. Cuando pasa, sigue la misma posición hasta que está ahí un día. Lo que pasa es que sucedieron cosas que nadie esperaba. Un pequeño detalle. Partamos de la base, que si él se hubiera comportado bien, como el respeto que le debe un hombre a su esposa, nada hubiera sucedido. Porque buscan culpables y yo, discúlpenme, pero siempre voy a decir lo mismo. Un hombre como una mujer. Si la mujer está casada, le debe respeto a su esposo. Y si el hombre está casado, le debe respeto a su esposa. No me jodan, es uno más uno, dos. Si por más que eso que quería ver Betty, porque ella buscaba otro tipo de cosa, que bueno, resultó esto, que no lo esperábamos nadie. Él se hubiera manejado bien. Entonces vamos al núcleo de lo que pasó.